Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadro a Cuadro. Hoy presentamos El Camino de Relatos Salvajes. Un recorrido intenso y emocionante que desembocó en la reciente nominación a los premios Oscar y que sin dudas es otro escalón que afianza la relación del público argentino y del mundo con el cine nacional. Bienvenidos a Hollywood. Relatos Salvajes llega a Los Ángeles como una de las cinco nominadas a los premios Oscar. Con el estreno en salas argentinas el 21 de agosto, Relatos Salvajes se mantiene en cartel casi 30 semanas después de su primera proyección. Estamos trabajando con localidades agotadas. Una película que supo encontrarse con el público argentino, que le dio una aprobación unánime. Mamadera, mamadera. Filmame esto, Néstor. Filmame esto, Néstor. Casi cuatro millones de espectadores solo en la Argentina. La convierten en la película más vista de la historia de nuestro país. La verdad me sorprendió. Súper emocionado. Muy buena, muy movida. Esta es la segunda vez que la veo. Vine con mi marido. La vez pasada vine con mi hija. Nos identifica como argentinos y es nuestra, es de acá. Para conocer un poco más del origen de esta película, Cuadro a Cuadro conversó en exclusiva con Agustín Almodóvar, uno de los productores del film. Todo empezó con El tiempo de Valientes. Es una película que Pedro y yo vimos en Madrid, de Damián Sifrón, y que nos llamó muchísimo la atención. Está claro que esto es completamente inusual, así que vamos a diseñar juntos un esquema de trabajo. Indagamos un poco, preguntamos a colegas que qué sabían de Damián. Nos dijeron, bueno, es un director muy joven, hace televisión, tiene mucho talento. Y preguntando, preguntando, llegamos a Hugo Sigman, que es la productora K&S, ¿no? Y, bueno, abiertamente nos les dijimos que si en algún momento haría falta una, les vendría bien una coproducción con España, que estaríamos encantadísimos. Fuimos un poco cultivando una relación que coajó con el guión de Relato Salvaje. Me apasionó el guión. Me divirtió muchísimo. Un guión muy original, muy atrevido, muy al límite, y con mucho riesgo, pero también con muchísimas posibilidades. La excelencia del elenco y la dirección actoral son otras de las claves del éxito de Relatos Salvajes. Una sonrisa. Yo creo que uno de los valores de la película es la unidad. Siendo una película de fracciones, cómo se consigue esa unidad, siendo historias distintas, decorados distintos y actuaciones distintas, ¿no? Yo creo que esa unidad, desde luego, se la ha dado Damián, con unas grandísimas dotes de director de actores. ¡Acción! Contamos con la generosidad y la entrega y el talento de un grupo de actores argentinos de enorme talento, pero además muy queridos por el público. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Ricardo fue esa piedra fundamental. Y luego empezamos a convocar a Leo para el personaje del Más Fuerte, un personaje difícil, con una demanda física inusual. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Oscar Martínez nos regaló una lección de teatro. Que yo no le conocía y me quedé. Digo, pero parece un actor sespiriano, es como, ¿qué pedazo de actor? Se cortó. No hay trato. Julieta Silverberg no solamente entendió y construyó un personaje fantástico para las ratas, junto con Rita Cortese. Hacete la mosquita muerta ahora. Decime que no te diste cuenta. ¿Eh? Sino que además fue una gran amiga del proyecto. Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. Es muy lindo ser dirigido por alguien que tiene tan claro lo que quiere, que eso que quiere está tan bueno. Como actriz, separando la parte emocional, digamos, Damián sabe lo que quiere, digamos, como que uno se encuentra con un guión muy pulido, muy detallado. En cada palabra, él sabe cómo tiene que sonar y uno confía plenamente. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Darío Grandinetti nos pareció que era el personaje indicado para abrir la película como el profesor de música de Pasternak. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Desde la primera reunión que tuvimos con él nos dimos cuenta de que tenía claro lo que iba a hacer, cómo lo iba a contar. Ni que hablar del placer que fue trabajar con Erika Rivas y la maravilla de actuación que quedó para siempre registrada en esta película. Qué mujer, pero si esta mujer es puro Almodóvar, cómo no la conocíamos, ¿no? Están pasando bien, muy hermoso. Hacer relatos salvajes fue un verdadero desafío de producción. Por eso, dos de sus productores nos revelan detalles del rodaje. Yo me acuerdo que cuando llegábamos al set, entrábamos, los técnicos se acercaban y decían, che, esta película, vos sabés que es una película que tiene algo especial. ¿Qué te pasa, hermanos? Yo no me voy a olvidar nunca que cuando filmábamos la escena de los dos autos e hicimos la explosión, esa explosión podía suceder una única vez y de repente detonó esa bomba y todos miramos para arriba y vimos una explosión impresionante, una onda expansiva de calor que se nos vino encima. Realmente es una onda expansiva. Yo me acuerdo desde que recibimos el guión, leímos el guión y los primeros comentarios entre los que los habíamos leído. ¿Qué te pareció? Me encantó. O sea, estábamos todos como sintiendo que realmente estábamos frente a un material único, muy especial. Y salió genial y es la imagen que hay en la película y fue uno a uno, no había posibilidades de hacer otra toma. Y un poco así es relato. Para la música de Relatos Salvajes, Damián Cifrón convocó a Gustavo Santaolalla. ¿Por qué Gustavo Santaolalla para la música? Por suerte te diría. Y fue la primera decisión que tomé una vez que esta película entró en preproducción. Gustavo Santaolalla es un productor reconocidísimo en el medio internacional, no solamente por su trabajo como productor de discos latinos como de Juanes, sino que también por su trabajo con Bajo Fondo Tango Club. Lo adoro, creo que nos ha gustado mucho. Hablo en plural también porque Pedro también es un gran admirador de él. Se me ocurrió que Gustavo era un gran músico para Relatos Salvajes y nunca había compuesto música por una película argentina. Había ganado dos Oscars, pero nunca había compuesto una película nacional. Mandé el guión y no respondió, no respondió. Pasaban las semanas, no llamaba, no contestaba, no escribía ni nada. Y de pronto, ya con la película rodada, llamó a Gustavo. Que encontró el guión en la cocina, que lo empezó a leer, que no pudo parar. Que cuando se filma, que él quiere hacer esta película, que está desesperado, que le encanta, se sabía todos los diálogos de memoria. Así que bueno, y cayó en un momento en donde yo ya estaba empezando a desesperarme por no tener música. Por supuesto, tener una persona de ese calibre detrás de la musicalización de una película tiene un peso importante. Porque no es solamente un buen compositor, como puede ser muchos compositores que hay en América Latina o en Estados Unidos. Pero es un productor que ya tiene un éxito comercial. Es muy versátil, tiene muchísimo talento y creo que también le ha dado una frescura a la película. Con eso, esa música, ese tema de títulos de crédito, que es estupendo. Creo que es un gran privilegio tenerle también como músico. Apenas escuché ese tema de Gustavo, sentí que era perfecto, que había realmente capturado el ADN de la película en un minuto y medio de música. El éxito internacional de Relatos Salvajes explotó con su estreno en el Festival de Cannes. Luego de la proyección, la película de Cifrón recibió una ovación de pie de todos los presentes y levantó aplausos de críticos, artistas y periodistas especializados. Allí comenzó una intensa gira internacional por los principales festivales de cine del mundo. Toronto, San Sebastián, Sarajevo y Biarritz se sumaron al boom con premios oficiales y del público para la película y los integrantes del elenco. Fue elegida como una de las 10 mejores películas del año por la revista Time. Tuvo 9 nominaciones a los premios Goya y obtuvo el premio Goya a la mejor película iberoamericana. Además, es una de las 5 nominadas a los premios Oscar 2014 como Mejor Película Extranjera. Los nominaciones son Wild Tales. No puedes pedir más, no puedes pedir más. Lucrecia Cardoso, presidenta del Inca, viajó a Los Ángeles para acompañar a la comitiva del film argentino. La bienvenida se realizó en el consulado argentino en Los Ángeles. Acompañando nuevamente un nuevo logro de esta gran película de Relatos Salvajes con la presencia de su director, de sus productores, de KIS, de Matías Monsterín y también de sus coproductores españoles. Acompañando este nuevo logro que es la nominación a los Oscars. Creo que cuando nuestras películas, nuestras obras, nuestros deportistas tienen un reconocimiento internacional tan importante, todos nos sentimos orgullosos, nos ponemos la camiseta de nuestro país y pensamos que además de todo este reconocimiento al talento argentino, detrás de eso hay un montón de puentos de trabajo, hay una industria que crece, hay una cantidad de obras cinematográficas que también tienen su recorrido. Estamos en este momento en la residencia argentina acá en Los Ángeles. Este es un trabajo que en este caso es en vísperas de los premios de la Academia. Por supuesto, acompañando y apoyando a Damián Cifrón y a todos los productores en esta nominación que tienen para los premios Oscar como Mejor Película Extranjera, con mucha expectativa, pero ante todo con mucho orgullo de estar acá. El cine argentino no es la primera vez que logra ser reconocido por la Academia de Hollywood. Y ahora Relatos Salvajes también está en esta importante lista. Agustín Almodóvar destacó la calidad de las nominadas en el rubro de Mejor Película Extranjera. Yo creo que tiene mucho mérito estar este año aquí porque creo que el nivel de las películas diría incluso que es más alto que en el resto de las categorías. Yo creo que hay mucho más talento por centímetro cuadrado de película en la sección de Mejor Película Extranjera que en el resto de la competición. Así que bueno, yo creo que estar aquí ya representa un premio, un mérito. El cine latino desde luego, si estás hablando de Iñarritu y Lubezki, la verdad que la fotografía de Berman es algo más que buena, es muy original. Pero bueno, creo que estamos por derecho propio. Yo creo que el mundo latino y el mundo en español está aportando mucho al cine mundial. Esta entrega de los Oscars tuvo el mayor número de nominados latinos de los últimos ocho años. Estamos orgullosos de la película. Así como Relatos Salvajes estuvo seleccionada en la categoría de Mejor Película Extranjera. From Argentina, Wild Tales, directed by Damian Zifron. Otros latinos estuvieron entre los consagrados. El director mexicano Alejandro González Iñarritu ganó el premio a Mejor Director por Birdman. Convirtiéndose en el segundo director latino en ganar este rubro, luego de que el año anterior lo haya ganado Alfonso Cuarón por Gravity. Alfonso Cuarón. Emanuel Lubezki ganó su segundo premio Oscar consecutivo en la categoría Mejor Cinematografía por la dirección de fotografía de Birdman. Es su segundo premio en dos años, ya que el año anterior lo ganó en la misma categoría también por Gravity. Por otro lado, el sonidista Martín Hernández estuvo nominado en la categoría Mejor Edición de Sonido. También hubo nominados latinoamericanos en las categorías de cine documental. Gabriel Serra recibió una nominación por el cortometraje documental La Parca sobre un hombre que trabajó en un matadero durante 25 años. Fue el primer nicaragüense en ser nominado a un Oscar. Además, el brasilero Juliano Ribeiro Salgado recibió una nominación en la categoría Mejor Largometraje Documental por La Sal de la Tierra, película que co-dirigió con Wim Banders sobre el trabajo de su padre, el fotógrafo Sebastião Salgado. Y Niarritu también ganó como productor y guionista. El guión de Birdman fue escrito junto a los argentinos Armando Bo y Nicolás Giacobone. Creo que es una película con muchos riesgos tomados, con ganas de hacer algo diferente. Es una película que ha echado un coraje y creo que eso es lo que es Birdman, digamos. Después es una película que tiene muchos layers, muchas historias, muchas pequeñas cosas que pasan y que sería como que la chica un poco resumirla con una frase. Por eso me parece que hay que verla para valorarla. Hay gente que la puede querer, gente que no, pero me parece que lo que puedo destacar es que realmente fue una locura y que, bueno, que ahí está. La película, al tener nueve nominaciones, habla por sí sola. Ganando, ya estar ahí es todo positivo. Para mí y, bueno, obviamente para Nicolás, es todo positivo. La película de Cifrón se estrenó en Estados Unidos en la misma semana de la entrega de los Oscars. En tan solo cuatro salas de Nueva York y Los Ángeles, recaudó 85 mil dólares en el primer fin de semana. Esta convocatoria superó a las otras películas nominadas en el mismo rubro. Me vine a ver la película con una de mis mejores amigas que le gusta mucho el cine y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ver esta película argentina. Dicen que está buenísima y que la produce, creo, Almodóvar y pues amamos Almodóvar y yo estoy obsesionada con Ricardo Darín. Estábamos acá de vacaciones en Los Ángeles y decidimos, bueno, vamos al cine, ¿qué vemos? Y estoy con una amiga que es francesa y dije, vamos a ver la película argentina. En realidad, he escuchado una muy buena revisión en mi país. Cuando vimos que iba a estar en el Oscars, sentí la misma emoción que cuando fue la otra, que fue con Ricardo Darín también, que dije, vamos a ganar. Mis viejos la vieron en Buenos Aires y me dijeron que es excelente. Que se divertieron mucho, que es buenísima. It was terrific. It was full of imagination. It was amusing. It had its black side. A film that I would recommend to everyone and I hope it wins the Oscar. I thought it was absolutely fantastic. It was so creative, so different from just a regular movie. Sentíte orgulloso, nena. Por una vez en tu miserable vida, estás haciendo algo que vale la pena. There were some things that, you know, when they got very violent, that I was sort of closing my eyes and I didn't want to watch. But then the twists that he puts on are just so amazing and I ended up laughing. It's always very funny and it's always very clever and it always takes it further than you think it's going to go. The Argentinian cinema has come so far and it's one of the best in the world. So, you deserve to win. Cuadro a cuadro, acompañando a Relatos Salvajes en todo momento. Un gran saludo para Inca TV que nos resolvió el problema del mate. El equipo se prepara para el momento esperado. La comitiva argentina en Los Ángeles aguarda. Están alojados en el mismo hotel donde se filmó la película Mujer Bonita, mientras ellos se preparan para ir a la ceremonia. En Buenos Aires, en otro hotel, en el que se filmó el episodio del casamiento de Relatos Salvajes, el equipo argentino sigue la transmisión en vivo. Hoy estamos reunidos acá en el Intercontinental, que fue a donde se filmó el relato de Erika Rivas y Diego Gentiles del casamiento. Así que bueno, muy contentos. Como verás, viste que hay un clima lindo, de mucha tranquilidad también y de celebración. Es una película que nació angelada, hoy hablábamos eso con Rita Cortés. Tiene como ángel, viste, esos proyectos que va todo bien, la gente es divina, los guiones te gustan, los compañeros son fantásticos. Muy importante la nominación, haber llegado a los Oscars. Súper contentos, muy, muy felices porque pasaron 80.000 cosas todo el tiempo con la película desde el día que se estrenó en Cannes y nada, los Oscars. Es una película que todo el mérito lo tiene Cifrón. Esas películas latinas que logran trascender lo internacional. Una película, un equipo y un país esperando. El resultado de esta película es por el trabajo de todos y del trabajo de todos en equipo. El equipo se vuelve a contar acá dos años después de haber filmado el elenco. Tenemos todos repartidos por todo el mundo y a su vez todos conectados. Y eso es increíble. La película argentina que batió todos los récords culmina así un camino salvaje de reconocimiento con la sensación de satisfacción y alegría. El cine nacional en lo más alto. El público y la crítica reconocen y aplauden el trabajo de actores y técnicos, las ideas, los paisajes. Una manera argentina de mirar el mundo. Un cine que construye una identidad continental. Por eso, Inca TV estuvo junto a Damián Cifrón y su equipo. Muchas gracias Relatos Salvajes. Hasta aquí fue Cuadro a Cuadro, acompañando a Relatos Salvajes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.